matinal 14 de agosto la mejor manera de encontrarse a una misma la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás cuenta el doctor en psicología y pastor cristiano bernardo samateas de un adolescente de los tiempos en que no existían cds ni mp3 este adolescente era encargado de megafonía en su iglesia y le dieron la tarea de copiar en casets los sermones que se predicaban cada semana un día dijo me voy de esta iglesia porque solo me quieren para copiar casets y yo aspiro a hacer cosas más grandes tengo dones que aquí se desaprovechan y pensando de esa manera se fue de la iglesia para no volver meses después una mejor mujer llegó a la iglesia y le dijo al pastor usted no me conoce pero me convertí escuchando un caset de una predicación suya yo en ese momento estaba tomando la decisión de abortar pero usted habló de la vida y decidí no hacerlo este es mi hijo si aquel adolescente frustrado hubiera sabido lo que había detrás de su servicio se hubiese ido quiero pensar que no hay cosa más grande a la que aspirar que la salvación de una vida humana no hay nada pequeño en el servicio al prójimo y este puede ser de hecho el camino hacia la propia vocación piensa en elías el profeta de dios tuvo a alguien que le servía desinteresadamente eliseo un día eliseo recibió doble porción del espíritu santo para continuar en los pasos de su predecesor perdiéndose a sí mismo en un servicio desinteresado al profeta de dios encontró eliseo su camino piensa en los discípulos de jesús ellos también se perdieron a sí mismos en el servicio al maestro y ahí encontraron su camino abandonaron sus profesiones y siguieron a cristo convirtiéndose en predicadores de su amor y pastores de la grey que iba naciendo y tal como el maestro les había adelantado cosas más grandes que él hicieron gracias a la fe juan capítulo 14 versículo 12 una fe por cierto desarrollada en el servicio desinteresado el servicio desinteresado a los demás es una clave del camino cristiano en más sentido de los aparentes a primera vista pero para descubrirlos hemos de perdernos en él por eso usen la libertad para servirse unos a otros por amor gálatas capítulo 5 versículo 13 porque hemos nacido para colaborar al igual que los pies las manos los párpados las hileras las hileras de dientes superiores e inferiores y esa colaboración es la mejor manera de encontrarnos cada uno a sí mismo y los unos a los otros usen la libertad para servirse unos a otros por amor gálatas capítulo 5 versículo 13 esto es nuestro matinal del 14 de agosto esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros comenta comparte tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vidas bonito y bendecido día para ti y gracias por hacer de sistema de cambio parte de tu crecimiento